La película de Barbie consigue nueve nominaciones en los Globos de Oro. Bienvenidos a Cinemas News, mi nombre es Paco Torres y entramos directo con la información. Los Globos de Oro son uno de los premios más importantes en la industria del entretenimiento y hoy en día reconoce los logros en 27 categorías, 14 en cine y 13 en televisión. Y como se sabe, es un acercamiento muy importante a lo que sucederá en los premios Oscar. Barbie, de la directora Greta Gerwig, es la película con más nominaciones este año, en las categorías de Logro Cinematográfico y de Taquilla. Mejor guión, de Greta Gerwig y Noah Baumbach. Mejor director, de Greta Gerwig. Mejor interpretación, de un actor masculino en un papel secundario, Ryan Gosling. Mejor película, musical o comedia. Mejor canción original, What Was I Made For, de Billie Eilish y Phineas O'Connell. Mejor canción original, I'm Just Ken, de Mark Ronson. Dance the Night, de Mark Ronson, Andrew Wyatt, Dua Lipa y Caroline Alley. Y mejor interpretación, de una actriz en una película, a Margot Robbie. No hay que olvidar que Oppenheimer, del director Christopher Nolan, no se quedó atrás y consiguió ocho nominaciones en las que, en la mitad de ellas, competirá contra Barbie, pero ninguna de las dos cintas puede encantar victoria, ya que hay categorías muy competidas. Como por ejemplo, Logro Cinematográfico y de Taquilla, donde ambas compiten con Guardianes de la galaxia volumen 3, John Wick 4, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1, Spider-Man cruzando el multiverso, Taylor Swift, de Eras Tour y Super Mario Bros, la película. Todas estas películas han sido muy importantes en esta época porque han permitido que las personas regresen al cine, a las salas. Además, también se está compitiendo contra Mejor Director, en esta categoría compiten contra Bradley Cooper, por Maestro, Celine Song, por Vidas Pasadas, Martin Scorsese, por Los Asesinos de la Luna, Yorgos Lántimos, Pobres Criaturas, por mencionar algunas. Cuéntanos, ¿cuál es tu gallo en los premios? Si te gustó el video, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides que para conocer más del cine, debes seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Paco Torres y nos vemos en el próximo video. Gracias.